Se escucha el sapo, cae por ahí compadre Igual que la luna brilla en tus ojos, el verde divino de tu mirada Me da la esperanza, mi bien amada, de poder colmar mis raros antojos Quisiera brindarte un jardín de rosas, para que la riegues con tu ternura Y siempre conserves esa frescura, de ser entre todas la más hermosa En los paisajes veo mis cielos, verdes y claros como tus ojos Y tu carita, tus labios rojos que son culpables de mis despertos Si comprendieras cuanto te quiero, no dejaría ni un solo instante Que yo sufriera siendo tu amado y enamorado que por ti muero Disipando ya la ausencia, que tu quererme ha dejado Hoy insisté y abandonar, yo no tuve y la cama Pero sé que volverá, un día al caer la azar Entonces con fe y donay, sabrás que no te olvidé El recuerdo de tu amor se quedó grabado en mí Jamás te podré olvidar, aunque lejos estés de mí Hoy recuerdo de bocar lo que fuera nuestro ayer Pero que vamos a hacer, si el destino quiso así De dulce encanto tiene en tu recuerdo merecedida Aromada florecita, amor mío de una vez La conocí en el campo allá muy lejos su natal Donde crece en los brigar, provincia de Santa Fe Y así nació, nuestro querer, con ilusión, con mucha fe Pero no sé, porque la flor se marchitó y muriendo fue Y amándola, con loco amor, así llegué A comprender, lo que es querer, lo que es sufrir ¿Por qué le di mi corazón? ¿Cómo olvidarte? Oh, viña Guillermina, si entre tus calles soñé por mes primera En tus veredas aromas de azales que perfumaron mi noca juventud Entre el follaje de tu selva habrá vida Porque ilusión es y te hace mil caminos Tuve la dicha de amores y cariño ¿Cómo olvidarte? Oh, viña Guillermina Yo soy uno de tus hijos que en la distancia siempre recuerda Que ahora escucha en mis oídos Voces y cantos tan queridos Despertaba la mañana el tirar del pajarín El arroyo, los sabores, fue testigo de mi adiós Ese rinconcito de misiones Es la maleta Oh, mis magos de esta maleta Paraje divino de mis anzual Ni humildes no más quiero expresarte Con el verbor de mi emoción Ayer divino yo no te olvido Allá en mi tiempo fui tan feliz Junto a la novia de mis el sueño Sentí las caricias del tierno amor Portando lenguas y haciendo postres Flores el verde y en guarenta Y dirí como es que si tajamar En bellos lugares de mi zanjua Portando lenguas y haciendo postres Flores el verde y en guarenta Y dirí como es que si tajamar En bellos lugares de mi zanjua En bellos lugares de mi zanjua Gracias.